Bueno, Matías, de visita por el club. Sí, sí, tranquilo, visitando a los compañeros y a gente que uno quiere mucho porque se extraña. Bueno, y ya te fuiste hace 3, 4 meses, ¿cómo fue el cambio? Bien, bien, es un cambio grande, lógicamente, pero como dije antes, tuve la suerte de ir a una ciudad muy linda, donde tengo todo lo que por ahí necesite para estar cómodo, para estar bien. También me encontré con un club que también hace las cosas muy bien, que está muy ordenado, que está muy organizado, que no falla. Entonces, bueno, son todas preocupaciones que uno se va sacando de encima y, bueno, solo se puede pensar en jugar al fútbol. Estás, obviamente, en contacto con tus compañeros o con tus ex compañeros, pero ¿cómo ves el torneo? ¿Cómo lo ves a la luz? Obviamente todavía crean fechas, es candidato a quedarse con el título. Sí, siempre, desde que me fui, estuve en contacto, desde allá con los chicos, miré todos los partidos que pude ver, porque la diferencia de Barrio es muy grande también, a veces para ver algunos partidos. Bueno, de nada sirve lamentarse por ahí por los puntos que perdió el equipo en los últimos partidos. Yo creo que eso ya sucedió, ya pasó, lo importante es que el equipo sigue teniendo chances de ahora descontar puntos y tratar de apilar el torneo. Faltan solo cuatro fechas, el equipo perdió un solo partido en lo que va del torneo, y tienen posibilidad de salir campeones. Entonces creo que los chicos tienen que intentar dar todo por lograrlo, estar convencidos de que pueden hacerlo. Así que esperemos, espero yo de todo corazón, que salgan las cosas de la mejor manera posible. Lo que pasa es que por ahí fue el campeonato, después del 2007, que más cerca se estaba, porque tuvieron 12, 13 partidos primero. Sí, sí, por lo que yo vi, hubo por ahí un momento importante donde el equipo podría haber sacado una diferencia de puntos grandes sobre el segundo, que quizá hubiera hecho que los demás equipos se caigan un poco. Pero bueno, no sucedió, es muy difícil el torneo argentino, muy parejo, los partidos son difíciles de sacar adelante, entonces bueno, hay que valorar lo que está consiguiendo el equipo y hay que apoyarlo en los cuatro partidos que quedan, porque puede lograr algo importante, tenemos que ser así. Hay que sumar todos los puntos que quedan, deberá que termine el torneo, ¿crees? Sí, seguramente que sí, seguramente que sí, sumar los puntos que le quedan a los chicos por jugar y esperar que los demás tengan un trasfielo, los equipos que están arriba. River no tanto porque bueno, todavía falta enfrentarlo, pero Newt se va a tener que caer. Humildad, con Frida de campeona, ¿no? La realidad, yo lo dije antes de irme y está demostrado y me da mucha desfelicidad no haberme equivocado, cuando la gente, como ustedes también, los periodistas, o alguno decía que no me vaya, que me quede, yo dije que nadie es imprescindible, que los jugadores que están lo pueden hacer bien, que el Pulpo en su caso lo podía hacer bien y lo está haciendo muy bien y me pone muy contento y está más que demostrado, está más que demostrado que tenía razón, que no me equivoqué, así que esperemos que en estos cuatro partidos que quedan se siga demostrando eso, que el equipo siga bien, siga dando con posibilidad de salir campeón hasta el final y bueno, se terminará con el momento.